hola amigos qué tal bienvenidos a mi jardín personal ay pues amigos en esta ocasión les comparto algo muy triste estuvimos pues una semana con mucho frío aquí y pues nunca había hecho tanto frío aquí donde yo vivo nevó en los años que yo tengo aquí nunca había pasado eso y pues estoy muy triste amigos porque está a nevada o helada no sé ni qué fue eso la verdad es que acabó mis plantas y la verdad pues no me dejó muchas con vida a pesar de que nosotros pusimos ese plástico todo alrededor y aún así fue el frío tan fuerte que acabó mis plantas miren las tapamos pero ni así aguantaron mis plantas el frío tan fuerte que estaba miren como aquí están mis coronas de cristo aunque si se recuerdan que las compartí estaban tan bonitas floreando ya corté aquí esperando verdad de que pues algo se haga haya logrado allí aunque sea la raíz y pues vuelvan a retoñar otra vez porque pues sí me siento muy triste amiguitos porque mis plantas eran mi mi distracción este eran pues un orgullo para mí mirarlas florear y todo y pues que en un pues digamos abrir y cerrar de ojos este frío me haya acabado todas es muy triste para mí miren aquí está esta también pues esta parece ser que si se va a salvar miren porque esto de aquí no no le alcanzó a llegar el frío y aquí por aquí lleva este esperemos que la raíz haya quedado bien de algunas y vuelvan a a retoñar pero si miren todas están completamente heladas miren esta todas amiguitos todas todas quedaron heladas a pesar de que las tapamos no aguantaron miren la única que aguantó el frío fue esta esa fue la única que aguantó esta parece ser que aquí esta me le quedaron unos pedacitos esta sí también celó toda miren les estoy cortando ojalá y la raíz esté buena y vuelvan a brotar a brotar otra vez miren mis geranios como quedaron miren todos todas miren esta las alas de ángel están completamente todas heladas completamente miren aquí están ya unos pedazos que he estado cortando como les digo miren estaban tapadas pero aún así no aguantaron el frío pues bendito dios estamos bien nosotros porque hasta nosotros nos andábamos helando amiguitos porque no había luz y estaba el frío tan fuerte que estábamos cobijados nada más porque no no se aguantaba el frío miren miren esta la grande cómo quedó y aún así tapada miren cómo quedó todas mis plantas miren todas todas me las dejó el el frío todas todas me las terminó miren y están como les digo las tapé pero ni así se salvaron miren y así las únicas que soportaron el frío fueron estas y eso no crean que bien ni como que están un poquito pero fueron las únicas que soportaron el frío porque de ahí todas 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 mis plantitas y pues que les cuento de las de allá afuera no quedaron menos ¿verdad? menos iban a quedarlas de afuera miren el cróton cómo quedó completamente está cocido por el por el frío así está todo miren completamente helado todo miren mis gardenias tan bonitas espero y la raíz ¿verdad? pues haya quedado buena ahí y vuelva a salir pero todas todas las plantas quedaron todas heladas pues no hay nada que uno pueda hacer con esto miren estaban tapadas con con sábana las tapé todas pero así se melaron fue el frío muy fuerte muy fuerte miren esto todas pues ni modo amiguitos vamos a tener que comprar más plantitas para decorar nuestro jardín sólo hay que esperar verdad de que algunas se hayan salvado las raíces y y ya veremos cuantas este cuántas se salvaron y ya se va pues las que no quitarlas y volver a comprar para poner nuestro jardín bonito miren estas son las únicas buenas que me quedaron de aquí del patio sólo esta y el hecho fueron las únicamente fueron las únicas que quedaron buenas ay amiguitos la verdad hasta lloré pero pues que puedo hacer verdad son cosas de la naturaleza y no tenemos el control de eso así que pues bueno amigos aquí les comparto algo muy triste de mis plantitas después les estaré compartiendo si algunas se salvaron y pues bueno amigos sería todo en esta ocasión espero y se encuentren bien todos y pues un abrazo para todos y muchas bendiciones para ustedes y su familia nos vemos la próxima adiós